¡Guayabo! Sonido esferma y rol y el patrón ¡Ánimo! Sonido esferma y rol y el patrón ¡Las manos arriba de toda la banda! ¡Los estamos filmando! ¡Ánimo! ¡Que se vea la película, perdón, el que no levante la mano! ¡No le tienes más su desodorante! ¡Arriba corazones! ¡Familia Nochebuena! ¡Ánimo! ¡Yeah! ¡Familia Nochebueno! ¡La niña de blow! ¡Las manos arriba! ¡Familia Nochebuena! ¡Fascos Benji! ¡El nuevo proyecto, solidero, filmando toda ladrón! ¡Alex mi brother! Organización 740 Yeah ¿Dónde están los enque maniáticos con las manos arriba? Yeah Ánimo Eso Oh, la la Chicas y chicas Chicos Miren nada más en la pantalla de video Ándale pues, chiquita Ivonne Ay, bombón Miren nomás lo que se anda chingado Don Peter Arriba, corazones Ánimo Iluminación con imaginación para ti Esta noche You don't know You don't know Yeah Yeah Ánimo Yeah Eso Oh, la la Bueno La doble L quiere una cumbia Vamos a complacerlos para que no digan que somos güeros En lugar de decir que somos Una de esas cumbias clásicas De las que llegaron para quedarse Vamos a bailar todo el mundo esta noche Cumbia, 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 cumbia Ahora Échale sabor Venga Alza mi compadrito el caballo Ándale chino Toda la gente de Patlaco presente Para Ferch y su esposa Llegó la linda y hermosa Mayra Y Lala ¡Hueba, gé! ¡Hueba, gé! Vamos a bailar sabroso Cumbia, cumbia, cumbia El chatito de Culhuacán y el tamalito ¡Hueba! ¡Hueba, gé! Venga ¡Hueba, gé, 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 gá, 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 gá. El guacho E'l batoño El barritos E'l rejas ¡Its de Chalamanda! La miguela de Cuauhtepè ¡Sale quemelo! Organización Desvergue Vamos a bailar sabroso Esta noche Anda El gemelo del sabor Me carga la viejita Hola la mi niña Vamos a bailar sabroso La banda de cristal Familia mi niña Naucal Man City Para los rebeldes sin causa Esta noche Paquito y su lluvia de estrella La queja Los regañaos Para Richard Gustavo Piña Mira nada más llegó la niña Y hermosa Noemi La cachonda Oscar Coco Y Tocha la banda Para Paquito y su lluvia de estrellas Vamos a bailar esta noche Para Fabi Con mucho amor De parte de la Doris La doble L Siempre invitado Jamás igualado Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Venga Ahora Para Mariana Para Mariana Colonia Villavista Presente esta noche La banda de la banda de cristal La banda de cristal Y mi compadre Dani Daniel El amigo conejo El amigo conejo Lleva La banda de la banda de la banda de cristal Para mi chamaco Para mi chamaco el delfino Salazar Desde Naucalpa San Loco Y los ojos rojos 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 Salza Ándale Gabi ¿Dónde andabas Gabi? ¿Dónde andabas? ¡Wepa G! Venga el sabor Venga Primo Reyes Vamos a enviarnos A la nueva organización Los Fantásticos de la Rumba Para Fanny La pequeña Mitzi Para El Ciborri Eso es algo así Que está con nosotros Para Joan Para Altiti Para El Bueno Para Carlos Chavita Sivo Charras Para Dani Daniel Y la única organización Que viene con todo Menos Miedo Vamos a enviar un saludo esencial a ellos Y a Tocha la banda Que nos está acompañando Saludos esenciales A todos y cada uno de ustedes En este bonito programa Esta noche Don Peter Solo Solito Como pinche perrito Con la doble L Me olió bien hijo Está listo